En otro orden, una mujer de 57 años muere atropellada por un furgón cargado de llantas cuando la víctima intentaba cruzar la vía a la altura del kilómetro 97 de la carretera Managua-Juigalpa. Francisco Cantillana nos informa. En el kilómetro 97 y medio, carretera Managua-Juigalpa, ocurrió un lamentable accidente de tránsito donde perdió la vida la señora Reina Isabel Jarquín, de 57 años de edad, al ser atropellada por una rastra, conducida por el ciudadano Teodoro Valverde, de 30 años. Reina Jarquín es de la comunidad del Llano. Ella era artesana y se dedicaba a hacer labores de barro, trabajos de barro. Se mañanó hoy a traer barro aquí, tierra, para hacer su trabajo. Y al momento en que ella ya se pasó la carretera y la señora iba de viaje, se presume de que el camión, el camión que ustedes ven aquí, se dio la vuelta, la dio muy pegada y se pasó llevando a la señora. Y con los resultados trágicos, pues. ¿Verdad? El puente. Conducía un cabezal blanco, marca Max, placa M240383, con su rastra respectiva, ¿verdad? Placa M104383, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Lamentablemente, fue esa, ¿verdad? La señora. La finalización de 50 años. El controlador de este automotor actualmente se encuentra detenido, mientras que la Policía Nacional continúa realizando las investigaciones que ocasionaron esta tragedia, aunque testigos aseguraban que la rastra viajaba a alta velocidad, posible causa del accidente. Coimágenes de Henry Mejía... ...de Boago... ...de atropellar con su camioneta...